¡Vive esta Semana Santa junto a la Voz del Obispo! La Semana Santa es la celebración culminante del año litúrbico y en ella se conmemoran los acontecimientos capitales del misterio pascual que son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este viernes 11 de abril, invitamos a un programa especial que tendremos por la Voz del Obispo de 8 a 9 de la noche. ¡Te esperamos!